La Habana Revisión La Habana Revisión La Habana Revisión Mira, Derby, aquí está tu papá, le va a ser una palabrita. Derby, aquí está tu papi, te va a decir algo. Ya, dile algo ahí a Derby. Nada, pero quiero mucho y lo extraño. Que te extraña mucho, Derby, que tiene ganas de verte a ti, a los muchachos. niña a la niña y ahí está ahí más o menos la suco un poquito alta pero no quiere hablar y los nervios Dile algo, dale Dile algo, dale